Voy a enseñaros a coser un corchete. Hay varios tamaños y los hay de diferentes tonos. El corchete sirve para cerrar o juntar dos telas de manera que no queden fijas. También el corchete es el cierre más frecuente en la cinturilla de una falda o un pantalón para que ésta no se abra en la cremallera. Ahora os voy a mostrar cómo se cose, por ejemplo, en una falda que tiene la cremallera invisible. Por lo tanto, no lleva ni botón ni ojal. Entonces el corchete lo vamos a poner por la parte de dentro para que nos una bien y se nos quede bien fijo. El corchete va cosido por la parte interior de la prenda. Entonces primero vamos a coser un lado, que va a ser este. Entonces empezamos que el borde nos quede centrado con la terminación de la cremallera. Entonces lo que vamos a hacer es darle unas puntadas en los dos agujeritos que tiene por aquí. Para que el nudo no se nos vea mucho, metemos por la parte de dentro. Y tenemos que dar unas puntadas. Es muy difícil de coger porque nos resbala por la cremallera. Entonces las primeras puntadas son para fijar y que no se nos mueva. Las puntadas tienen que ser solamente por la tela interior, por la tela de fuera no podemos cogerla. En este caso, como hay varias telas, que es el doble de la cinturilla, no habría ningún problema. Entonces primero damos unas puntadas simplemente para que nos quede fijado y no se nos mueva. Y le vamos a dar otra puntada por la parte de dentro. Y ya una vez que está fijado, ahora ya damos dos o tres puntadas más. Seguimos primero en este lado. La puntada que demos no la podemos pasar por aquí, porque luego el corchete no nos entraría. Tiene que ser por la parte de debajo. Vale, ese lado ya lo tenemos cosido. Y ahora pasaríamos a dar varias puntadas donde están los agujeros. Vale, ese más o menos ya está. Y ahora pasamos por la parte de debajo, pasamos al otro. Y damos también varias puntadas para que nos quede bien sujeto. Y ya terminamos dando unas puntadas por dentro para rematar. Este lado ya estaría. Para coser el otro lado, enganchamos primero para saber exactamente dónde lo tenemos que coser. No podemos echarlo muy atrás para que esto nos monte y luego la cremallera no nos va a subir bien. Entonces, como veis, la cremallera siempre queda un poquito de espacio para que luego el cursor nos quede arriba del todo. Entonces, como veis, más o menos nos va a quedar ahí. Quitamos y cosemos. Pasamos para que el nudo no se nos vea por la parte de abajo y hacemos lo mismo que antes. Tenemos que dar puntadas alrededor de este agujero. Pasamos al otro. Pasamos al otro. Y así Si queréis podéis cruzar también aquí, cogiendo, sujetando esto. Esto es conveniente de que tampoco lo dejemos demasiado fijo para que luego a la hora de abrochar juguemos con que esté un poquito levantado para poderlo abrochar bien. Entonces, como mucho, lo podéis juntar aquí en este ladito. Vale. Entonces, esto ya estaría terminado y bastante fijo. Remataríamos, como por este lado no se ve, pues damos unas puntadas donde vosotros queráis para rematar bien. Y ya estaría tan bien cosido. Entonces, ahora nos tenemos que asegurar de que la cremallera nos suba bien estando cerrado. Esto nos va a quedar por dentro así y por fuera no se nos vea. Gracias. 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 Gracias.